Muy buenas tardes. Estamos en otro programa de una tarde distinta. ¿Cómo estás, Pau? ¿Todo bien? Todo bien, Facu. Acá arrancando la semana con todas las pilas. Así que ya queda poco. Ya terminamos. Ya los últimos programitas son estos, ¿no? Los últimos dos. Sí. Y ya también el cole ya se termina. Así que ya se vienen las vacas. Y es que no nos llevamos materia. Así que... Bueno. Yo ahí una o dos me voy a llevar. Yo estoy jugada. Pero bueno. Mi mamá me ha estado mirando, así que mejor ni digo nada. Así que... Bueno. Bueno, los presentamos a nuestros invitados. ¿Dale? Buenísimo. Muy bienvenido, Maximiliano González, psiquiatra. Y bienvenido otra vez nuevamente, David Del Piero. Del Piero no. Del Piero. Del Piero. Bueno, y a ellos, nuestros jóvenes. Muy bienvenidos, chicos. Otra vez son muchos hombres. Sí, nuestro tema de hoy es depresión y prevención del suicidio. Un tema bastante complicado y muy... Interesante. Y complicado de abordarlo, en realidad, acá en los medios porque es muy complicado. Por eso trajimos a nuestros invitados. A ellos. Así que, bueno, chicos, ¿qué es estar deprimido para ustedes? ¿Me puede repetir, por favor, la pregunta? ¿Qué es estar deprimido para ustedes? Y para mí, estar deprimido es cuando no te salen bien las cosas y te empagás, por así decirlo. Y no sé cómo puedo decirlo de otro término. Compartiendo con mi compañera lo que dijo, creo que deprimido es cuando haces las cosas y no te salen bien. Es como todo consecutivo. Van pasando las cosas y ninguna te sale bien hasta que llega un punto que explotás, ¿no? Y te reprimís, por así decirlo. Para mí, estar deprimido es una situación en la que algo que te gustaba hacer ya no te sale de la misma manera. Es sentirse abrumado por todo y no saber qué hacer con tu vida. Encerrarse. Yo lo veo como, deprimirse para mí sería de que tenés muchas situaciones en que sentís que se te viene el mundo encima de cierta manera y no tenés a alguien que te escuche, no tenés a alguien que te ayude o no tenés a alguien para salir de esa situación determinada y terminás poniéndote mal anímicamente y por lo tanto se denomina después deprimido. Pero por lo general yo lo veo como de que cuando sentís que no tenés a nadie y no sabés cómo solucionar un problema o que tenés miles de problemas y no encontrás la manera, la solución. ¿Y estar triste es estar deprimido? ¿Cuál es la diferencia que podés decir? Sí y no. Estar triste puede ser por muchas razones, por un duelo, hasta por lo más mínimo, no sé, haber desaprobado una materia o cosas así y no tiene mucho que ver con el estar deprimido. O sea, deprimido ya es algo más profundo. Más temporal. Y más temporal, que dura mucho o poco. Depende de la situación. Hay personas que agarran y están así deprimidas y tienen una depresión muy jodida, incluso por ahí tienen que estar bajo ciertos medicamentos para sentirse bien, etc. Y con mucha asistencia así profesional y todo ese tipo de cosas. Y no lo veo ni similar ni parecido. No se le parece ni un poquito a la tristeza, a la depresión en sí. Triste, bueno, coincido con él. Es como, por ejemplo, para mí estar triste es como un paso a estar deprimido, porque es como comparar la melancolía con la depresión. No se compara. ¿Hay más? No. Su palabra, ¿por qué es estar deprimido? Bueno, el tema es que muchas veces uno utiliza estoy deprimido cuando uno está pasando por un mal momento, pero está buena la diferenciación entre tristeza y depresión, porque tristeza es una emoción, como es la alegría, como es la ansiedad, la angustia, que uno tiene en relación con su interacción con el entorno. Hay momentos cuando hay una interacción con el entorno, que puede ser entre una pérdida, un duelo, donde uno viene la tristeza, pero eso no necesariamente es algo patológico o una enfermedad. La depresión, para la parte más médica, implica un cuadro y un estado donde hay más variables que la tristeza, donde está la falta de ganas, donde está la desesperanza, la falta de visión al futuro, donde hay alteraciones del sueño, donde hay cuestiones físicas y psíquicas que comprenden un cuadro y un estado que es mucho más complejo, que sí que la tristeza, que es una emoción normal que tienen las personas ante ciertos eventos que se le pueden dar en la vida. Una cosa no tiene que ver con la otra, más allá que si la depresión puede cursar con tristeza, pero no está bueno asociarla. Sí, la descripción del cuadro comparto, digamos, que va por ahí. Yo agregaría que en la depresión uno lo puede plantear en la negativa, al revés, digamos. No solo la descripción del cuadro, que es un poco lo que hacía Maximiliano, este desinterés, esta caída del interés por las cosas, el desánimo, la desesperanza, sino también la pregunta de aquello que nos venía causando en el interés hacia las cosas, eso empezó a caer. Digo, hay algo que en la vida nos motoriza, nos causa el deseo, hace que estemos, vayamos, hagamos, deshacemos, volvemos a hacer. Bueno, algo de eso empieza a caer, ¿no? Entonces, yo también describiría, digamos, la depresión como una ausencia de deseo, ¿no? Como aquello que causa el deseo, algo de eso cae. ¿Y hay diferentes grados así como de depresión? Todo depende del librito que agarres, pero en realidad figura que está leve, moderada, eso implica cuánto afecta tu desempeño en tu vida cotidiana. Se mide más que nada en eso. Cuando afecta mucho tu desempeño en tu vida cotidiana, no te deja desempeñarte en tu escuela, en tu trabajo, en tu deporte, en tus deseos, en las cosas que vos venías desarrollando, cuanto más afectada está esa vida que vos tenías, se considera que tiene, no quiero usar la palabra más grave, pero que es más importante que sí afecta menos tu desempeño en tu vida cotidiana. ¿Y cuáles son los factores que nos pueden llegar a estar deprimidos? Pregunta. Ahora, a ver, retomando esta línea de la idea de que la depresión no es algo, por lo menos así lo entiendo yo, como decía Maximiliano, digamos, según el manual que uno tome, no es algo que nos agarra como nos puede agarrar un virus, sino que es algo que venía funcionando y que empieza a caer. Es algo que es una situación, un momento en la vida de alguien donde venía funcionando, no me gusta mucho la palabra, pero digo, donde venía transcurriendo su vida sin mayores problemáticas y algo del deseo empieza a caer. La pregunta, en realidad yo, para contestar tu pregunta, digamos, sobre las causas, lo pensaría más cuáles son las causas que hacen que alguien deje de desear lo que venía deseando. ¿Por qué alguien deja de desear? ¿Por qué alguien se empieza a inhibir en el deseo? ¿Por qué alguien empieza a poner una barrera en eso que hacía que el mundo se pueda revestir de proyectos, de esperanza, de interés? ¿Te puedo hacer una pregunta? Dale. Vamos a que te interrumpa. ¿Hay alguna forma de evitar eso o salir de esa situación de depresión? Por ejemplo, así como el caso de que si es algo que se viene formando, pues tanto como patológico o situaciones, ¿alguna forma o algún consejo para superar cualquier situación, por así decirlo? Está bien, entiendo de que no hay una fórmula mágica que decís, haces esto y ya está, pero ¿algún consejo para salir de esa situación? ¿A dónde acudir o quién te puede aconsejar o si se puede escapar de eso o no? Mirá, yo creo primero como idea, me parece importante la pregunta, como idea, digamos, hay situaciones en la vida que no son previstas, digamos, que uno no las puede saber de antemano, ¿no? Lo que a alguien le puede pasar en la vida, con lo cual hay algo ahí de la prevención que no, que es difícil de calcular, ¿no? Después que las causas que alguien pueda hacer que este desinterés caiga no es una, son múltiples y diversas, con lo cual ahí pensar una prevención es entrar en un campo muy inespecífico y muy amplio. Sí creo, sí creo yo. Primero que el desinterés es algo que nos ocurre a todos en la vida con las cosas, digo, qué sé yo, nos puede gustar realizar una actividad o escuchar, hacer música y al otro día no nos gusta más música. Digo, ahí hay algo de la caída del deseo que seguramente se desplazará a otra actividad, ¿no? El problema es cuando esa caída no se desplaza, digamos, cuando queda en pura caída, digamos, en puro retraimiento. Es fácil decirle a alguien con depresión que, bueno, que no se quede solo, que acude al otro, ¿no? Digo, es lo primero que nos sale a todos y entiendo que una persona que está viviendo un momento así escucha como esa respuesta como facilista, digamos, ¿no? Diciendo, bueno, me estás diciendo lo que ya sé y no puedo hacer. Bueno, en algo de esa tensión es por donde hay que transitar, digamos, que sea desestimada por la persona o que la persona diga, bueno, eso que vos me decís yo ya lo sé, no quiere decir que uno tenga que renunciar a esa fórmula. Entonces, un primer paso es, por lo menos, no dejar solo o poder acompañar a alguien en ese momento difícil. Aún sea difícil de escuchar. Digo, a veces no es algo grato escuchar a alguien que ve todo negro, digamos, ¿no? Que nada va a resultar, que todo va mal, que no hay esperanza, que no hay horizonte, que... Bueno, es difícil escuchar. Bueno, una manera de acompañar es poder soportar en el buen sentido algo de esto que le pasa a la otra persona. Obviamente, digo esto como vínculo más inmediato. Después, bueno, es ir armando, obviamente, lo que es una consulta profesional. Si se trata de un chico, bueno, acercarse a los padres, bueno, armar algo de la red. Pero en el vínculo más directo, a veces, no quedarse llorando con el otro, o entristecerse con el otro, o sufrir con el otro. No se trata de eso. A veces sí es poder soportar, tolerar algo de lo que le sucede al otro. Porque para el otro es importante transmitirlo. Ya cuando alguien transmite el dolor, ya ahí hay una causa. Y que alguien lo cause, por lo menos contar lo que le está pasando, que no sabe qué es y que es algo todo negro, ya eso se empieza a transformar la nada en algo. Entonces, sostener algo de eso tiene un valor muy importante. Más cuando es alguien cercano, digamos. Cuando es un compañero, alguien con quien uno transita, comparte cosas de la vida cotidiana, poder escuchar algo de eso parece que es muy valioso. No sé si contesté. Muy bueno. ¿Quieren ver lo que dijeron los chicos en el colegio? Vamos a verlo. Uno no nota la depresión. Generalmente me parece que las personas depresivas pueden fingirla. De ser así, calculo que tendría que recurrir a alguien que sepa sobre el tema. Lo aconsejaría y lo ayudaría de que salga de ese momento malo. Me juntaría con él a hablar de por qué se quiere suceder y veo si lo podría ayudar. Si no, buscaría otros medios para ayudarlo y que no haga esas cosas. Amaría a los papás o algo, o intentaría ayudarlo con alguien y hablarlo con él. Si tuviera un amigo que es depresivo, lo primero que haría, bueno, sería escucharlo, tratar de brindarle algún consejo, ayudarlo de alguna manera, por lo menos brindándole el oído, lo particularmente. Yo lo primero que haría sería hablar con él, que me cuente sus problemas, a ver si se puede solucionar. Obviamente quedaría entre nosotros porque si llegan más personas, capaz que las cosas pueden llegar a emplear. Hablarle para que entienda cómo son las cosas, porque, por ejemplo, no sé, piensa que algo está mal en la vida y yo voy a intentar explicarle. Está pasando por una etapa de la vida, por la cual todos la vamos a pasar, y por la cual tus padres ya lo pasaron. Es solamente una etapa y los problemas van a estar siempre. Y aunque veas que todo se acaba, vas a ver que nada es para siempre y que todo se va a terminar. Que disfrute hasta ese pequeño momento donde se ríe, porque esa es como la clave de la vida. Él lo ayudaría y le diría por qué, y le daría una mano. Sí, lo ayudaría. Capaz que le dé un consejo si es que está sufriendo una gran depresión. Gente que sufre depresión es gente que se aísla, que no está en contacto con la demás gente, empieza a aislarse. Entonces, yo trataría de acercarme de a poco, obviamente dejándole su lugar, para que él pueda estar cómodo también con las cosas que le están pasando. Pero trataría, bueno, sí, de acercarme, de estar atento a cómo está y hablarle, tratarlo de sacar en algún momento. Siempre respetándolo en el deseo de él. Yo no tendría las herramientas para darle una mano. Bueno, sí, en cuestiones cotidianas seguramente, tratar de que por lo menos en ese momento, en ese preciso momento, que esté conmigo, que esté bien, que la pase bien. Trataría de evitar de que haga eso. Lo ayudaría, o sea, hablaría con él de por qué se quiere suicidar y veo si puedo ayudarlo con eso, y para que no se suicide ni nada de eso. Y trataría de ayudarlo también, así, llamando a sus papás o algo. Buscaría ayuda profesional, alguna ayuda psiquiátrica o psicológica para poder asistirlo y que no llegue al nivel de suicidarse o matarse. Yo, por mi parte, lo estaría controlando todo el tiempo y trataría de alejarlo de cosas que, obviamente, le podrían hacer mal. Lo ayudaría porque tuve un amigo que me estaba así de mal, y lo ayudaría, hablaría con él las veces que sea necesaria y también explicaría las cosas. Intento hacer cambiar opinión y después le digo que su vida es importante. Es interesante lo que dicen los chicos, la verdad. Yo creo que ponerse delante de una cámara y contar cómo harían, cómo ayudarían. Y vos sabés que son pibes muy chicos, porque en ese horario en que hicimos las entrevistas van los chicos más pibes, los que son horario de la tarde, que tienen 13, 14 años. Los pibes tenían entre 14 y 15 años nomás, pero se pararon bien frente a la cámara. Y la verdad que, bueno, sabemos que todos ellos ayudarían a una persona que está pasando alguna situación mal. Bueno, Focu, vamos a una pausa y ya volvemos. Dale. Y mi guayida con ramas caídas. Gracias. Gracias.